Junto a Alexandra del Solar, qué partido se les viene, ¿no? Y qué cuenta pendiente, lo decía Jimmy Cobos hace un instante por la intención de sumar fuera del norte del país, en Caldea de Visita. ¿Cómo te va, Joaquín? Hola, ¿qué tal? Bueno, Alexandra, buenas tardes. Sí, 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 es un partido complicado, obviamente, con un rival que está ahí cerquita a nosotros. Pero estamos con toda la confianza de hacer un gran partido y poder sumar de tres. Sí, sobre todo, Joaquín, después de la goleada, ¿no? La goleada frente a la César Vallejo, ¿no? Porque en realidad, yo te digo, sinceramente, no me lo esperaba. César Vallejo venía muy bien en el torneo clausura, venía porque no le fue bien cuando se inició el año, ¿no? En la apertura, pero venía en los últimos ya fechas de la apertura, el inicio de la clausura, venía levantando, jugando bien el equipo de Chemo y ustedes le metieron tres. Después de esa goleada, de hecho, hay una gran motivación, ¿no? Sí, está bien, obvio. Capaz que nosotros mismos, al menos, no esperábamos ese resultado, pero vamos por lo mismo. Sabíamos que ellos venían muy bien, ganando muchos partidos. Este local, de disfruta, entonces, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero creo que hicimos un partido, no sé, casi perfecto, creo, porque a pesar de ir 1-0-0, creo que no nos generaron situaciones de gol. Así que, nada, con relación a eso, obviamente, que ahora el equipo está con el ánimo a tope, con toda la ilusión de ir ahora a Lima para sacar un buen resultado con Muni. Joaquín, ¿cómo sientes que se va a hacer y va a realizarse el desarrollo del partido frente a Muni el fin de semana, no? Porque en el compromiso de la apertura, fue un partido de ida y vuelta, con muchas situaciones de gol. Es más, Muni les impactó un partido a ustedes que prácticamente lo tenían asegurado, prácticamente lo tenían ganado, y quedó ese sinsabor, ese fastidio, ¿no? Que estuvieron cerca, pero... Sí, sí, fue un partido, en verdad, que lo recuerdo bien hasta ahora, no nos faltan los minutos. Fue un partido que, o sea, como sabemos, hay un equipo que le gusta salir jugando, manejar muy bien el balón. Nosotros tratamos de presionarlos lo más arriba posible para cortar ese circuito que ellos tienen de manejo de balón, pero sí, como dices, Fue un partido que estuvimos ahí, ahí, y nos espantan faltando menos de un minuto, creo. Pero no, esto obviamente va a ser un partido totalmente distinto. Vamos a ir igual, como cada partido que hemos ido de visita, ¿no? En un partido que hemos ido de visita hemos salido por atrás. Siempre hemos ido igual a buscar el mejor resultado posible. Bueno, en la apertura les fue, por momentos ustedes estaban peleando arriba, ¿no? Les fue muy bien en el torneo apertura, ahora se ubican a mitad de tabla, más o menos. Han ganado tres y han perdido tres. ¿Sientes que ya el ritmo a estas alturas del partido, a estas alturas del año, les está pasando factura el ritmo, la intensidad de este torneo? No, no creo, porque, bueno, en la apertura sí hubo bastantes pasajes del campeonato que estábamos entre los dos, tres primeros lugares. Ahora, también creo que hay muchos partidos, han habido muchos partidos que hemos perdido, por ejemplo, que no hemos merecido, no, ni en Patalón, mismo con San Martín, creo que con Alianza también, con Cristal mismo, hubieron muchos partidos que no hemos merecido el resultado que nos hemos llevado, pero no, no creo, yo creo que el equipo, al contrario, está como, está muy, muy motivado, con todas las ganas de acabar, de ir partido a partido y hacerlo cada vez mejor. Estamos ahorita en un octavo lugar, un lugar cerca a los dos, tres que están arriba de nosotros, así que estamos con toda la mentalidad puesta en sumar, sumar y llevar lo más alto posible. La lucha va a ser realmente intensa, ¿no?, por poder meterse a una Copa Sudamericana, ¿no? Están un punto arriba de la U, justo en la posición ocho en el acumulado, ¿no?, entrando a una Sudamericana. Pero con un partido menos. Con un partido menos, exactamente. Sí, sí, estamos al límite, pero claro, como dices, nosotros ya descansamos la primera fecha, así que ahora, como dije, vamos a ir partido a partido, cada partido para nosotros va a ser, va a ser clave para las aspiraciones que tenemos, así que, ya, el equipo está muy bien, está muy tranquilo, está trabajando muy bien para este partido durísimo que se nos viene. Igual es una muy buena temporada hasta el día de hoy, ¿no?, gran trabajo colectivo, muy buenos rendimientos individuales, los refuerzos han dado la talla, gran trabajo de Mario Viera, es una suma de factores de por medio hoy, por lo cual Suyana es protagonista en esta temporada 2022. Sí, en verdad, hasta ahora es una gran temporada del equipo, ¿no?, porque hace mucho que Alianza Atlético no se encontraba en estas posiciones, pero, bueno, vamos a trabajar duro para mantenerlo y terminar de la misma forma. Muy bien, Joaquín, muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte para lo que resta del año para este equipo de Alianza Atlético de Suyana que está haciendo muy bien las cosas. Gracias. Un fuerte abrazo, Joaquín. Un abrazo, cuídense. Chao. Un fuerte abrazo, cuídense. Un fuerte abrazo, cuídense. Gracias por ver el video